Muy buenos días amables televidentes, agradecido de Dios porque nos permite la luz de este nuevo día, pedirle que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia emocional para afrontar las distintas situaciones y tomar mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana permitirnos entrar a sus hogares y hacer este su programa de mañana, el programa número uno de preferencia suyo. Así, con nuestro compañero desarrollaremos dos horas de trabajo noticioso, análisis e entrevista. De mañana inicia en estos momentos. Buenos días Fulvio. Muy buenos días Francis y amaneció lloviendo en San Francisco de Macorís. Así es. Bien, gracias a ustedes, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 27 de diciembre del 2018. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. A través de Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, la ballena jorobada y el mármol. También el canal 14 que nos une con la novia del Atlántico, la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41 con la olímpica ciudad de la vega. Al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil al canal 17, a Televiaducto, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Es para allá. También al canal 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y en diferido para Estados Unidos, para gran parte de Estados Unidos, a través de Canaan a las 11 de la mañana en el 1014. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Desde mañana, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor con su trabajo honesto, a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. De inmediato compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, que nos dice que los vientos del este-nordeste están aportando temperatura fresca, agradable para el territorio nacional. Y también algunos campos nubosos que pueden producir algunos chubascos en las regiones noreste, sureste, Santo Domingo, sureste y cordillera central. Para San Francisco y las zonas aledañas y las provincias cercanas, lluvia en la madrugada. Oleaje anormal en toda la costa norte y la costa caribeña. Oleaje anormal. Se les avisa a las pequeñas embarcaciones mantenerse cerca del perímetro costero. Ya para mañana viernes, se espera el ingreso de una débil vaguada que va a incrementar las posibilidades de lluvia. Mientras tanto, las demás áreas geográficas de nuestro país van a estar soleadas, con cielo despejado a partir, a medida que aumenten las horas del día. Sol radiante. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Aproveche estas temperaturas agradables que son consecuencias de la temporada de invierno que estamos viviendo. Gracias, Julio, por el informe del tiempo. En esta manera podemos planificar nuestro día, nuestro resto de la semana. Y ya sabe que estamos ya en víspera de despedir el 2018. Sí, así es. Que tendremos, vuelvo y repito, que valorar y evaluar todo lo que aconteció en la República Dominicana. En esta mañana, producción nos tiene un informe de, al levantarnos y hacer hincapié en una forma de ser de nosotros, los dominicanos, que dejamos todo para último. Y quizás al final se incrementa la cantidad de que, como yo, que no he ido a renovar la placa. El Marvete. El Marvete. Lo voy a hacer hoy. Ahí le puse a producción, sí, sí, está bien, yo voy hoy. Sí, es ciertamente que nos colocamos dentro de los dominicanos, que dejamos muchas de las, siempre todo para último. Y no ponemos atención a que en la medida que lo hacemos, estaremos descongestionando y cumpliendo nuestro deber y responsabilidad de pagar el derecho a transitar con un vehículo de motor en la República Dominicana, puesto que una de las condiciones del uso y movilidad es la placa o nuestro Marvete individual que identifica el vehículo primero y que describe las características de este en la matrícula. Y esa matrícula cada año debe pagar un uso. Ese uso va desde los vehículos hasta el 2013, mil quinientos pesos. Y del 2014 en adelante, unos tres mil quinientos, creo. Sí. Entonces, ¿qué resulta? Hoy el 49, solo el 49% del parque vehicular, Avil, ha renovado su Marvete. Sí. ¿Fulio, lo renovaste? Sí, sí, yo lo renové temprano, rápidamente. Hay un millón trescientos y algo de miles de vehículos que tiene que renovar el Marvete. Y solamente, señores, lo ha renovado el 49%. Eso corresponde a 660.611 vehículos han renovado el Marvete. Falta por renovar seiscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y uno. De un millón trescientos cuarenta y seis mil ochocientos cincuenta y dos que hay hábiles. Se espera recaudar dos mil ciento cuarenta y cuatro millones doscientos ochenta y cuatro mil quinientos pesos. ¿Cómo es? De esto de placa. Se espera recaudar. Ahí son muy, muy hábiles ellos recaudando. Y solamente se ha recaudado mil ciento treinta y tres millones cuatrocientos setenta mil quinientos pesos. Hay instituciones que han sido habilitadas, que la de Villavasca y la de Sánchez, que antes no tenían, y ahora no hay excusa. ¿Por qué? Porque hay muchas sucursales. Hay mil quinientas sesenta y cuatro ventanillas disponibles. Hay quinientas setenta y siete sucursales que están disponibles en treinta entidades financieras. Es decir, que está toda la comodidad del mundo. También usted lo puede hacer online y puede pagar su marbete con tarjeta a través del internet. Si quiere, no tiene que ir a esas entidades financieras, a esas sucursales bancarias, a esas mil quinientas sesenta y cuatro ventanillas. No hay excusa. Esto ya en enero se cierra. El siete de enero se cierra. Faltan doce días. Y dicen que no va a haber prórroga. Siempre dicen eso. Que no va a haber prórroga. Siempre lo dicen. Bueno. Y el siete de enero ya es el último día. Así que, por favor, traten de ponerse al día con esto. Páguenle al gobierno el dinerito que necesita. Ese dinerito que necesita para seguir comprando vinos caros. Páguenselo. Bueno, de hecho que ya hablamos que en este año recientemente falleció. Ya va a haber recargo después del siete de enero, Fran. Sí. No lo merecemos. Porque la verdad que es una responsabilidad y dentro de las cosas que tiene el Estado. El Estado no tiene dinero realmente. ¿Ha quebrado? No, no. Me refiero a la característica de los Estados. No me refiero en específico. Este con un presupuesto basado en préstamos es una especie de quiebra técnica, diría yo. Que me corrijan los economistas. Pero no quiero ser pesimista. El 2018 tiene una característica de eso. De que hemos visto al descubierto que aparte del crecimiento económico por la movilidad económica, valga la redundancia, de las operaciones realizadas por sector público y privado, genera lo que son las estadísticas o los índices económicos. Pues precisamente en base a eso el Estado no es rico, ni tiene el dinero. El Estado se nutre de lo que nosotros pagamos y generamos como servicios. Claro. Y el turismo es uno de los pilares, como también uno de los pilares fundamentales de la existencia de la República Dominicana son las remesas. Las remesas. Que entre ambos más o menos llegan y alcanzan los mismos niveles o volúmenes en términos económicos de dinero per se, en dólares. Eso, obviamente, que la dirección de impuestos internos, ahora impuestos internos, recauda a través de los impuestos que se pagan, a través de lo que nosotros consumimos como ciudadanos en el Estado, se va generando esa riqueza y es de ahí que parte que la riqueza del Estado proviene de las operaciones y actividades económicas que hacemos todos por igual a la vez. de ahí es que parte que aunque se tenga un alto porcentaje de evasión a través de estos puntos, como es el de renovar el marbete cada año para tener usted derecho a transitar con un vehículo en la República Dominicana, ¿verdad? Esos recursos se distribuyen en el presupuesto de la nación y se va a la inversión pública. de ahí que parte que la inversión pública va muy ligada a la visión a la visión y al objetivo que tenga el presidente de la República del momento y lo proyecta en números, es decir, en recursos. Pero DGI o Dirección de Impuestos Internos ha cumplido al pie de la letra sus metas pero el Estado está por encima de los recaudados y al estar por encima de los recaudados en base a las operaciones y pago de impuestos se ha visto obligado a buscar recursos en fuentes de financiamiento es decir, gente que le preste o en otro caso, gente que invierta en la deuda pública a través de bonos o certificados de inversión del Banco Central esa es la operación más o menos macro del Estado para producir riqueza de ahí es que depende la riqueza entonces, si el ciudadano no se coloca a pensar como si fuera en su propia casa lo que hace con los tres cheles que recibe de un salario que está todavía en niveles del 94 entonces comprenderá qué está haciendo el Estado con el dinero que a través de esta recaudación que corresponde cada año a fin de año, en diciembre hasta enero 7 es el pago del Marbete del vehículo que permite movilidad a ese vehículo obviamente que usted tiene otras obligaciones respecto a movilizarse en el país es el seguro porque ese vehículo al igual que los demás debe de estar asegurado por cualquier situación o imprevisto porque cuando manejamos un vehículo aparte de tener todo en regla y que hoy la ley 63.17 dice que debe de tener un extinguidor un extintor un extintor un botiquín un botiquín señal o icono del triángulo un foco todo lo que usted se requiere debemos tenerlo en el vehículo para ser ciudadanos responsables y así el Estado cumple con sus roles yo decía que recientemente murió en el país Juan Hernández no murió en el país Mario murió en el extranjero pero es un dominicano que como contador público autorizado ejerció la función de director de impuestos internos y fue quien le correspondió hacer la transformación hasta llevar a esta institución a lo que es hoy y hay que decirlo hay que reconocerlo que si tenemos una institución estatal que está a nivel y compite en lo que llamamos en el ambiente laboral con las empresas privadas de mayor rating hoy impuestos internos por voluntad propia alcanza a tener la mayor cantidad de profesionales que han abandonado sectores privados para irse al sector público mientras tanto Francis solamente quedan estos días y una semana que es la que entra para usted renovar su marbete de lo contrario va a tener que pagar de 1500 pesos y en este proceso San Francisco de Macorís es bueno que usted sepa que va a pagar cerca a 60 millones de pesos por renovación de marbete de su parque vehicular que hay aquí en el casco urbano de San Francisco de Macorís para que ustedes vayan teniendo ideas cómo es que aportamos al fisco y por qué estamos demandando que las obras lleguen aquí a San Francisco de Macorís lleguen a la provincia de Duarte por los aportes que hacen los diferentes sectores y en este caso de los marbetes cerca de 60 millones de pesos van a ser aportados por los ciudadanos de San Francisco de Macorís al renovar su placa al comprar su marbete en las diferentes sucursales que hay ya saben hay suficientes ventanillas hay suficientes sucursales hay suficientes entidades financieras para que usted renueve su marbete renueve su placa y no tenga excusa y también lo puede hacer online por internet y lo paga con tarjeta se lo llevan a su mismo negocio se lo llevan a su casa es decir no hay excusa trate de hacerlo antes del 7 de enero porque de ahí va a haber recargo y después que pase ese proceso anuncia el director de la DGI que no va a haber plazo y va a tener que pagar 600 pesos de recargo serían entonces 1500 más 600 más 2.400 2.400 sí esa es la situación entonces mejor pagar ahora vale la pena vaya a pagar la OIF sí no pero oye algo que que debemos también tomar en cuenta es que el uso del vehículo yo siempre he estado de acuerdo con una propuesta que surgió en una ocasión de que los las chapas de los vehículos estén identificadas no en una chapa única del país sino en una chapa en una placa que se identifique la provincia o más o la ciudad pero yo sugiero que sea la provincia porque serían simplemente 32 tipos de placa al estilo de Estados Unidos al estilo de Estados Unidos que por Estado eso permite en una civilización que ha perdido efectividad en el combate del narcotráfico del narcotráfico de la delincuencia del microtráfico y de los actos vandálicos como es República Dominicana porque lamentablemente aunque tenemos una vida segura en términos enunciativos y reales cuando vemos a efectivos en la ciudad transitando pero eso no ha limitado a la asociación de delincuentes a ejercer su función o lo que ellos han decidido hacer en las ciudades de todo el país incluyendo San Francisco de Macorís y que tengamos una chapa una placa que identifique a los provincianos de Duarte un ejemplo donde está el cacao y esa placa que tenga el número visible para el control de la delincuencia y así podemos controlar un tanto la delincuencia tú te figuras que cuando hay vehículo identificado de Santo Domingo Este de Santo Domingo que si yo que en San Francisco de Macorís transitando de forma y no se detiene en ningún lado ya la policía tiene sospecha y puede y puede alcanzar o detenerlo para investigar que hace por aquí que bueno que no visita se le dice pero que usted hace aquí claro mientras tanto a pagar su marbete a renovar su placa recuerde vehículo hasta el 2013 pagan 1500 pesos del 2014 en adelante pagan 3000 pesos hasta el 7 de enero hay plazo esto es de mañana compartiendo con ustedes este deber ciudadano en breve volvemos hay más contenido a pagar gracias señores por permanecer con nosotros aquí en de mañana estamos aquí disfrutando una conversación amena fuera del aire pero la verdad que se necesita estar alegre estamos en navidad estamos despidiendo todo un año que termina culmina este lunes a las 12 de la noche y que nos da paso a un nuevo año ya se escucha la música y se indica que vladimir paula está con nosotros buenos días vladimir buenos días vladimir buenos días hermano buenos días buenos días hermano como está hermanos míos que tal ustedes y francis presente aquí adiós las gracias hermano adiós las gracias yo estoy esperando tus noticias también vladimir fulvio fulvio como está fulvio desesperado esperándote fulvio ya casi año nuevo fulvio así es te tengo una invitación ¿verdad? ahí sí ah pero que bueno hermano mío más adelante estaremos entonces ya concretizando ese encuentro ahora con con quemado debe tener la agenda llena ya hemos hecho un stop ahora ¿verdad? terminamos el fin de semana en la capital en destrucción masiva un gran evento música fusión de rock estuvimos por allá cerrando prácticamente mira el máster como levanta la mano y hace así ahí ahí le encanta Jorge nada que le gusta es la música esa el rock el rock la mezcla fusión así es bueno señores miren vamos inmediatamente al ámbito noticioso en el ámbito internacional el presidente de los Estados Unidos visita por sorpresa a tropas en Irak Donald Trump llegó a Irak ayer en su primera visita a las tropas estadounidenses desplegadas en una zona de guerra desde que llegó el gobierno hace dos años Trump compartió con los soldados y firmó autógrafos así que ahí vemos las imágenes en el momento en que Donald Trump llegó por allá acompañado de su esposa a visitar los soldados estadounidenses que están apostados en Irak y ahí vemos las imágenes así que bueno ahí está el momento de firmar algunos autógrafos soldados y ahí está el momento de realizar algunos movimientos algunos bailecitos antes de llegar a pronunciar su discurso Donald Trump visita por sorpresa a las tropas en Irak ahí está miren señores muere joven luego de ingerir bebidas y fumar juca el joven murió en el hospital Alejandro Cabral donde fue llevado luego de estar ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando juca en un centro de diversión de San Juan de la Maguana así que se trata de Luis Atmelín Moreta Lugo de 19 años había estado ingiriendo bebidas alcohólicas durante todo el día de Navidad y aparece en un video aficionado fumando juca también así que ahí vemos las imágenes escuchemos se le brindó asistencia a todo el reanimal pero la medida que tomó el equipo de servicio no tuvieron resultados satisfactorios fue declarado muerto pero llegó fallecido aquí bueno esa parte la historia que recogen se habla de eso pero nosotros aquí como hospital esas ya son versiones ya en proceso de autopsia se confirmaría esa parte pero las versiones que dan la población lo que nos ha llegado es que se trataba de algo así bueno señores ahí están mírenlo a el joven eso fue horas antes así pasó el día entero este muchacho fumando y fumando juca caramba eh cuánto daño ha causado este aparatito y ahí vemos ya minutos después horas después cómo pierde su vida increíble el cohe reporta 12 muertes por accidente de tránsito en navidad así que vamos a escuchar a juan manuel méndez director del centro de operaciones de emergencia en nuestro país adelante 11 personas fallecidas que involucraron motocicletas de estas nueve fueron dentro del dispositivo de seguridad vial y dos fuera del mismo se atendieron 528 personas intoxicadas por alcohol resultando una persona adulta fallecida de estas intoxicaciones 35 resultaron ser menores de edades comprendidas entre los 2 y 17 se mantuvo un monitoreo de las entradas y salidas del gran santo domingo y se solucionaron 36 averías en el sistema de semáforos para garantizar la operación eficiente de los mismos se emitieron 12.021 permisos para el transporte de carga solo para el movimiento de combustibles y alimentos perecederos a corto tiempo y en camiones de no más de una cola bueno ahí están las declaraciones del director del COE en nuestro país miren señores en el ámbito local regional anuncian la suspensión de fiestas que se realicen al aire libre en centros de diversión aquí en San Francisco de Macorís este pasado fin de semana fue suspendida una el pasado 24 una que había sido anunciada en una plaza quedó prácticamente todo el montaje la carpa puesta y todo lo mismo sucederá con otras que se realicen en esta ciudad vamos a escuchar tanto las declaraciones de la procuradora de la corte de apelación y de la fiscal titular de Duarte adelante lo que pasa la actividad que fue suspendida fue la de Star Dream ¿por qué se suspendió? porque esa actividad iba a ser una actividad que se hace al aire libre no es un establecimiento como ustedes saben cuál es la plaza esa actividad se hace o la hacen o la hacían mejor dicho en el parqueo como la fiscalía medio ambiente ayuntamiento y otras instituciones afines hemos estado realizando distintos operativos a nivel tanto de la provincia dígase la ciudad de San Francisco de Macorís como de sus municipios a fin de que logremos controlar ese tipo de situaciones así como la entrada de menores de edad personas también que puedan estar vulnerando la ley y otro tipo de situaciones que se presentan en los negocios de estipendio de bebidas alcohólicas y la finalidad es que todos podamos organizarnos bueno ahí están las declaraciones de las autoridades competentes así que suspendida esa actividad y otras que pretendan realizarse al aire libre y que ocasionen sobre todo sonido o sea escándalo altos volúmenes que afecten a ciudadanos miren denuncian robo en la asociación de ganaderos de la provincia de Duarte miren penetraron por ahí desmontaron el abanico extractor el ventilador con una persona delgada y se entraron por ahí no se llevaron mucho pero es la segunda ocasión que lo hacen según dice Diego Hidalgo presidente de dicha asociación escuchemos también nosotros hemos sido intrometidos dos veces por desaprensivo a esta entidad en la cual la primera vez suministramos todos los detalles y los videos a la policía nacional y en esa vez no hemos tenido de respuesta ciertamente hace unas 48 horas también fuimos atropellados por delincuentes intrometiéndose a nuestra institución aquí a la asociación de ganaderos y como siempre nosotros asegurando todo lo poco que tenemos que es de los productores ciertamente fue mínimo lo que se pudieron extraer de ellos está Diego Hidalgo señores ya es un abuso en varias ocasiones han penetrado a la asociación de ganaderos aquí en San Francisco de Macorís y ya ustedes escucharon a Diego llaman la atención de las autoridades miren se vieron en la necesidad de cubrir de desmontar el extractor y de colocarle ahí un protector en el agujero presunto ladrón hiere hombre apuñaladas en Cenoví herido es Frankeli Alcántara recibió varias estocadas se encuentra en el San Vicente veamos yo llegué donde mi prima hace como tres días verdad yo tengo una camioneta yo tengo un equipo de música un radio una planta ahí yo parqué la guagua y me fui acostado donde mi prima entonces el perro aladró cuando el perro aladró yo me levanté me levanté desarmado que hora que era era como la una la doce y yo me levanté cuando me levanté yo vi ese tipo que cruzó me entiendes cuando el cruzó yo le caía atrás cuando yo le caía atrás llegué donde estaba ahí otro entonces yo estoy desarmado cuando él me laigó me cortó por el brazo primero vea entonces yo decidí un muchacho se metió ahí ahí me va a mi calza al otro día él me vio y como que se me quise envantar de nuevo entonces fue con involucrame y me dio pila de puñal ahí tú me entiendes ahí están las declaraciones de Frank Kelly miren caramba por poco este hombre muere con esas estocadas que recibió por ese presunto ladrón ahí está recordarles a todos que el agua de consumo número uno de todos los nordestanos en navidad y siempre es agua Randy porque es 100% purificada con sistema osmosis y es tan dominicana como tú como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live así que ahí está señores no hay tiempo para más gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día espero que nos encontremos mañana de nuevo hermanos del alma Francis Fulvio los veo Babay muchísimas gracias 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 por este parte noticioso que pase un feliz día Blady y Donald Trump visita la tropa de Estados Unidos en Irak todavía la que queda ya apostada y firma autógrafos se une con ellos también dan su bailadita que no salió en la parte noticioso pero hay algo que dice Donald Trump Estados Unidos no es policía del mundo y ya está bueno es tener tantas tropas fuera anunció iba a retirar las tropas de Siria anunció que más tropas se van de Irak pero está bien que no sea policía del mundo Donald Trump pero usted sabe más que nadie y era es extraño escucharlo hablar así que donde hay interés de Estados Unidos ahí van las tropas de Estados Unidos no y intereses de la región sobre todo se requiere alguien tiene que hacer el trabajo sucio como diría alguien porque se requiere de alguien que sea control y freno en en los excesos que hay en distintas partes del mundo vale decir muchas reacciones ha tenido esta declaración de Trump aunque se ve un pacifista se ve abandonar un tanto la parte de imperialismo pero hay quienes alegan que alguien debe hacer ese trabajo y que Estados Unidos lo ha representado en todas partes del mundo y que debiera de existir un policía ya que hay muchos sectores mundialmente conocidos que son un peligro para la humanidad para Europa tienen la OTAN si debieran de ser un tanto más efectivo en la inclusión son permisivos en muchas partes y son muy permisivos en muchas partes porque no alcanzan el control a menos que haya un actor como Estados Unidos que ha demostrado ser aguerrido cuando se trata de de este tema en otra parte Fulvio muere joven luego de ingerir bebida y fumar juca seguimos tomándonos a la ligera primero la juca no es un artefacto ni es una fumada tradicional de República Dominicana y en sus orígenes en Medio Oriente tampoco se usa usted sentado frente a la juca desglosándolo hasta el final después de almorzar se creen dragones serán dragones fumando botando humo después de almorzar muchos árabes muchos allá donde de donde ese oriundo está dan una cierta fumada como un digestivo tuve leyendo y en otras ocasiones un encuentro fraternista y una especie de la pipa de la paz cuando se fuman entre ambos por algunas situaciones o encuentros negocios en negocios pero nunca en la forma que casi es constante sin retirárselo de la boca nada más solamente botando humo botando humo se sienten orgullosos francis mira muchos de estos jóvenes lo que tienen en su whatsapp o tienen en su facebook o en su twitter lo que tienen es precisamente videos de eso porque se sienten orgullosos en vez de estar leyendo un libro se sienten orgullosos botando humo echan competencia a quien vote más echan competencia a quien dure más es algo como que la vida no les importa ni a ellos mismos no les interesa o demasiada ignorancia porque él se cree una chimenea se cree como si fuera un mofle si un mofle porque los pulmones no sufren que el cuerpo humano no sufre a destruirlo porque se los regalaron y hay otro guardado otra vida en una gaveta de la casa que van y la buscan pero tiene una característica viéndolo así este joven con las cejas pintadas parece o los ojos pintados no se los estereotipos que tengan pero este asunto de la juca y como la usan y como la fomentan negocios que la venden otros que y hay juca en lo que ofrecen en la partitura que ofrecen de atractivo es la juca y tu vas a algunos lugares 5 juca por mesa eso es yo no yo sinceramente a donde que vamos a llegar bueno ahí se cobra una vida esta esta este uso excesivo 19 años que dio plena flor lo acoja en otra parte anuncian suspensión de fiestas que se realicen al aire libre en San Francisco de Macorís bueno vemos entonces a las dos mujeres que dirigen el ministerio público en San Francisco de Macorís quienes tienen la responsabilidad de administrar el orden público en este momento ¿por qué? porque es a ello que le corresponde desde que se activa la parte pública investigativa es el ministerio público responsable entonces es a ello también que le corresponde la vigilancia la vigilancia de medio ambiente del ambiente que se torna un tanto cargado de niños niñas adolescentes de la violencia intrafamiliar de violencia ciudadana en todas sus características o en todos sus renglones riña asaltos todo para que tengamos una idea es interesante esta propuesta y esta intención de las magistradas tanto de nuestra amiga Chucha como de Emily Smarling Smarling quien es la fiscal titular y la procuradora fiscal de Duarte ambas haciendo un llamado y advirtiendo que se está prohibiendo se está prohibiendo la fiesta al aire libre que tiendan a crear situaciones de perturbación social en una comunidad y evitar y reducir lo que yo lamento es que se haya definido a fin de año que debió de iniciarse un plan desde inicio de diciembre o advertido con esa con esa característica cuestión de reducir aquí el impacto de lo que generaría una fiesta al aire libre en San Francisco de Macorís de noche de noche la amanecía con todo el escándalo esto no es fácil esto no es fácil la juventud las fiestas se están haciendo a partir de las 12 de la noche de la una ese otro horario que yo estoy en desacuerdo porque aunque tenemos libertad apertura para las fiestas soy ya a partir de hoy me opongo a que el estado no regule las horas en navidad no podemos seguir de espalda a esto el estado tiene que regular las horas en navidad no puede ser distinto si queremos tener mejor sociedad porque la libertad sin control es libertinaje y está afectando muchos hogares está afectando a la comunidad más joven que no está entendiendo que la madrugada el sueño es importante el descanso así es y eso va a traer grandes graves consecuencias pero yo soy de los que creen que como estaba diciendo el jefe policial a principio de mes que estaba en desacuerdo que no haya control de bebidas ni de fiestas aquí hay que reorientar la fiesta y magistrada yo espero que esta este plan el cual apoyo se limite y que no veamos fiesta terminar a las 8 de la mañana por más 31 que sea por otra parte francia y noticias de último minuto que nos despacha rt internacional un potente sismo en venezuela de 6.1 se sintió en caracas de último minuto nos reporta rt internacional un potente sismo en venezuela de un terremoto en venezuela se sintió en caracas 6.1 hasta el momento no tenemos más detalles sobre este sismo acontecido en venezuela esperamos que no haya vamos a darle algunas informaciones esperamos que no haya víctimas por otra parte el cohe reporta 12 personas muertas por accidente durante la navidad 12 personas mueren por accidente de tránsito en navidad de acuerdo al reporte del cohe y la verdad es que nos tomamos la botella el vidrio con todo y vidrio y a veces entonces no ponemos que ni siquiera nosotros mismos no podemos conducir mucho menos a un vehículo 12 personas muertas en navidad por accidente todas las consecuencias que eso trae a pesar de las medidas de seguridad que habían que eran medidas eran medidas que muy necesarias y medidas buenas porque ese carreteo que se hizo saliendo de Santo Domingo entrando en diferentes ciudades principales del país evitó mucha muerte más pero esta 12 muerte en navidad nos dice que todavía no tenemos nosotros control de lo que son estos días festivos y la mayoría de ellas son relacionadas con el alcohol y otras cosas que se dan y se pasan 12 personas la cantidad de familias afectadas niños huérfanos que quedan también y el costo también por la vida y ojalá y ahora en el año nuevo esto no sea así que sean que no hayan muerto que no hayan muerto eso es lo que queremos que sepamos tomar con moderación compartir sin necesidad de llevarnos el mundo por delante como si todo se fuera a acabar y evitar estas muertes mira robo asociación de ganaderos no sé que se va a robar que van a robar donde hay químicos y hay lo que hay químicos y como se llama y veterinaria para animales pero son muy aguerridos y atrevidos se roben un galón de melaza una piedra de sal una vitamina para vaca a quien se la van a vender la pastilla aquella ah bueno ahí están los anabólicos que se usan en los animales y que lo usan algunos seres humanos desprovistos de conciencia algunas hormonas que hay ahí para engorde y crecimiento que le usan algunos gimnastas eso es una barbaridad para matarse pero a Dios reparta suerte y nos y nos ilumine y que pueda verdaderamente finalizar este año sin más que le Francis pero hablando de robo San Francisco Macorís con todos los escenarios que ha tenido de robo de motores de atraco de personalidades y persona común también tú sabes con qué se despacha el señor José Ramón Peralta ay el inefable el que solamente quiere mantener la publicidad los actos delincuenciales él no ha sabido asumir él no ha sabido mira tú sabes qué es lo que pasa con señor que no ha sabido qué es lo que significa el trabajo de Joao Santana y él quiere mantenerlo todavía que los actos delincuenciales han disminuido señores de un 25 a un 15 esas son las estadísticas que él dice y yo quiero que algún ciudadano llame a dónde ha disminuido los actos delincuenciales ahora son tanto y resuelven tan poco que la población dice aquí yo voy para la policía aquí voy a denunciarlo para que venga el ladrón entonces me mate porque yo lo denuncié eso es lo que está pasando bueno lo que pasó con ese joven apuñalado eso es lo que está pasando José Ramón Peralta la gente no va son muy pocos los que van a denunciarlo muy pocos ustedes escucharon ahí al presidente de la acción de ganadero a Hidalgo un señor serio trabajador honesto un hombre de empresa familiar de mucho tiempo en el primer robo fueron y le pusieron el parte a la policía le llevaron video de lo que aconteció quien estaba ahí quien robó con video y todo y hasta la fecha no tienen una respuesta de la policía todavía ni la van a tener pero y lo que pasó José Ramón pero ven acá esa estadística que tú dices simplemente no sirven para nada en eso no se cree y mucho menos en tu palabra pero aquí hubo un acto de terrorismo y de sicariato porque eso solamente se computa para los sicarios o los criminales y nadie no ha dicho nada que ha pasado con la investigación de los encapuchados que se presentaron en los terrenos donde se edificaría una planta avícola en la colonia por allá arriba de José Luis Villar donde quien ha recibido quien recibió por anticipado serias amenazas y nadie ha dicho nada y aquí nadie ha dicho quién es quiénes intentaron cometer ese hecho que tirotearon camiones y de todo y aquí nadie ha dicho nada pero estamos locos pero eso hay que a eso hay que recordarlo y esta noticia Francis del presunto y se va a quedar así incluso gente que que hizo obstrucción de paso y toda esa cosa y después aparece que un grupo de encapuchados tirotean y agarran a uno y le dicen mira aquí no se va a construir amedrentando a base de fuerza y de terror y aquí las autoridades no han dicho nada antes de irnos eso es peligroso ver aquí esta información cuál cámara en esta ok deberán construir desde cero seis hospitales no pasaron prueba entre ellos está el de San Francisco de Macoray pero eso lo estamos diciendo hace tiempo descubrió América y era de que que lo iban a construir ya pues entonces ahora que lo empiezan ahora otro Picasso no no hay que hacer otro Picasso Francis faltan dos Picasso más bueno para construir San Vicente gracias a ustedes por permanecer ahí con nosotros estas fueron el análisis de las noticias nuestra opinión particular individual y esperamos que también usted se haga su propio valor de cada una de estas informaciones no se mueva regresamos con más contenido saben que tenemos hoy en el café caliente al doctor Romero Sergio Romero hablaremos con él sobre gastronomía el problema gastronómico es decir lo que usted come bebe y hace en estas navidades gracias por permanecer en de mañana y si usted quiere verse bien y también cuidar su vista óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio las mejores marcas del mundo usted la encuentra en óptica máxima visión los mejores lentes cristales de primerísima calidad monturas de diferentes colores que se acomodan a su contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista profesionales nacionales e internacionales con una atención exquisita análisis de la vista gratis que más quiere la solución a tu visión en óptica máxima visión calle castillo esquina la cruz 809-588-7675 óptica máxima visión sólo marca sólo prestigio supermercado almanza les recuerda que no debe salir de las guaranas para encontrar lo que busca en un supermercado porque allí todo lo encuentra y ahora en esta temporada de navidad y fin de año usted puede ser ganador de miles de pesos en premios televisores fines de semana cruceros y allí usted puede conseguir las ecobolsas para que sean bolsas reusables cuando usted va al supermercado a buscar sus sus productos puede usar esas bolsas cada vez que vaya y así reduce el uso de la bolsa plástica y ayudamos al medio ambiente por eso tanto únase como supermercado almanza unido en esta temporada para llevarle miles de pesos en premios supermercado almanza en la calle principal 34A las guaranas aceptamos tarjetas solidaridad tan nuestro como las guaranas es supermercado almanza les pedimos excusas a todos nuestros amigos que siempre están con nosotros en su programa de mañana por la presencia de Raquel ella tuvo que ausentarse por asunto de una leve jaqueca que le afecta esperamos que esté con nosotros mañana nuestra querida compañera para hacer el recuento del año 2018 estará aquí estará aquí con nosotros así que se recupere un día como hoy nació en el 1945 el fondo monetario internacional con su sede en Washington D.C. esto a raíz de la segunda guerra mundial era necesario la recuperación económica de muchos países que quedaron destruidos con la guerra y las naciones se unieron y formaron este fondo para esta entidad financiera entonces financiar diferentes proyectos de desarrollo en estos países destruidos por la guerra bueno es el tiempo de nuestro compañero Francis Rodríguez con el tema central de hoy bueno gracias en lo que llega el 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 bueno muchas gracias Fulvio amable este evidente tocamos el tema en nuestro comentario inicial y socializamos lo que es la tendencia normal del dominicano en dejar las cosas para después y sabiendo que tenemos la responsabilidad de pagar la placa en un tiempo hábil que se busca la manera para que todos por igual al inicio del año siguiente estemos provistos de lo que es hoy el malvete que es lo que nos permite transitar pero esto tiene que necesariamente que ser abordado para que se entienda en la población que como ya decía el estado no posee riqueza más que la que controla a través de los distintos mecanismos está la riqueza minera está el desarrollo del turismo está el desarrollo del parque energético y de una serie de empresas que aún posee el estado como socio esta refidonza que no refina nada y que ahora mismo es una carga para el estado para el pueblo dominicano conservando una cantidad indeterminada de empleados y de como si tuviera la misma característica del control o de la producción de combustibles fósiles al uso de esos combustibles para el país ya que nosotros lo que estamos haciendo es comprando ya terminado esos combustibles porque no tenemos producción de petróleo ni mucho menos pero si es importante que la sociedad entienda que el derecho de tributar está fijado en el código tributario y que constitucionalmente establece que el estado tendrá un mecanismo de sostenibilidad y de que poseerá los derechos sobre ciertos ítems o puntos que son propios de los estados como es el tema de las telecomunicaciones que debe tener mayor regulación yo entiendo que Indotel crea un mecanismo un tanto importante al desarrollo de las telecomunicaciones en República Dominicana pero es que el estado tiene telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con viabilidad en el país en el territorio tránsito y telecomunicaciones recuerda que así era que lo único que hay entidades que ahora están divididas Indotel Indotel y tránsito terrestre o lo que hoy el Intran va a manejar y parte lo maneja obras públicas todo esto porque porque el estado vuelvo y repito es la composición general de todas las entidades que operan en el territorio nacional y que los ciudadanos que operamos en una otra entidad o una empresa generamos la riqueza y el movimiento de la riqueza en el estado porque generamos o demandamos servicios y consumimos y somos los ciudadanos los que le damos el hacemos el el motor económico entonces la economía del país está basada en ese derecho de tributar por eso es la importancia de que los tributos los ciudadanos los paguemos no solamente en el consumo sino en la tenencia porque aquí se paga también por tener propiedad está lo que es la propiedad suntuaria usted paga por una proporción anual de lo que es el IPI y eso es parte de la riqueza del estado de las recaudaciones del estado entonces obviamente que aún falta mucho para reducir la evasión porque hay muchas personas en el sector informal y otras que aún estando visible no tienen la formalidad contable que permita al estado regularlo y eso crea las competencias desleales y si hay algo que también el estado se compromete es a sostener la igualdad y la libertad de empresa pero la empresa de forma clara regulada cuestión de que todos por igual tengamos las mismas oportunidades pero eso falta mucho por cumplirse y eso tiene que ver con la planificación y la presión fiscal que ya luego tendremos que tratar estos temas pero quise abordarlo en razón de que se está en un periodo de pago de el uso o tránsito del vehículo a través del mal vete y que como decía Fulvio esta zona estaría aportando o pagando cerca de 60 millones de pesos por la renovación del mal vete solamente el casco urbano de San Francisco solamente es decir que es una suma importante anual aparte de todo lo que aquí se recauda producto de la producción y del consumo ¿verdad? ahí tú le sumas lo que se paga también por más de 220 millones de dólares que ingresan todos los años aquí por remesas entonces todo esto tiene que ver con la sostenibilidad del Estado y el Estado entonces tiene la mayor responsabilidad señores observémoslo que en este año no han mostrado la cara y el rostro real de cómo anda la economía del Estado a pesar de que nosotros hemos producido para que el Estado se sostenga y nos devuelva con satisfacción todo lo que se compromete y de ahí parte que nosotros evaluemos la efectividad o no de este gobierno y de los funcionarios para tenerlo en cuenta en el mañana pero que sea algo consciente y seguro y a quien debemos llamarle la atención y tomarla en cuenta su inacción y su poca efectividad en el cumplimiento pues el Estado mismo se compromete constitucionalmente a devolver y satisfacer las necesidades más perentorias del pueblo dominicano por los impuestos y lo que nosotros pagamos y lo que el Estado mismo como entidad genera a través de las operaciones de entidades y empresas que son propias del Estado como ya he dicho la minería y en fin por ahí todo lo que el Estado tiene que ver pues ese compromiso también se reparte hacia la seguridad seguridad ciudadana y este diciembre que aunque yo critiqué el diciembre pasado porque tuvimos la información y lo denunciamos aquí en de mañana que un mecanismo que encontró alguien por ahí de las autoridades fue de advertirle a los puntos que sacaran de las calles el mayor número de delincuentes para que tuviéramos una vida tranquila y se vio una cierta tranquilidad pero muchos de ellos estaban presos de forma arbitraria que aunque sean delincuentes y lo que sea deben ser si le va a limitar la libertad tiene que ser con objeto para que sean procesados y condenados no para para usted tener una seguridad o una tranquilidad en la sociedad mírelo ahí hoy tenemos casi 39 mil agentes o 29 mil que se yo 39 mil 39 mil y aunque ellos están trabajando tengo que reconocer que el control de horario los hace más vulnerable porque el ser humano se cansa y no da para mucho 29 mil entonces estos horarios largos y extendidos realmente también producen inseguridad y hay que advertirlo que no todo se le debe cargar a la policía yo estoy claro de alimento y el alimento esos pobres militares pero también son vulnerables por eso mismo por la precariedad de salario cualquier capo viene y le ofrece cualquier cosa y ellos se convierten en vigilantes de ellos claro y protectores claro porque somos débiles los seres humanos así deber cumplido con 7 mil 500 pesos y en su casa no hay cena carajo analicemos eso pero en definitiva ya la parte operativa la que conoce la infraestructura delincuencial de este pueblo y de este país que están en ellos mismos deben poner un alto a esto y procesar esos individuos y sacarlos de la calle la sociedad está en vilo está secuestrada tiene un alto costo porque la seguridad del estado no la está cumpliendo a cabalidad porque está siendo permisivo en muchos sectores sectores que hacen lo que le da su santa gana aquí y se burlan y cometen hechos y matan gente y se saben donde está y no lo buscan y no lo encuentran mire ese caso como es posible que aquí se opongan a la construcción de una de una de una empresa y como alternativa se busque la de cuatro terroristas que entren disparando y amedrentando y que aquí nadie sepa nada ni diga nada ¿dónde está la seguridad señores? yo quiero que alguien me la diga los delincuentes están superando por mucho a navidad segura y eso es la muestra para muestra un botón dice caramba ¿qué va a pasar en nuestro país? bueno Fulvio en el ámbito político este año ha sido el tiempo y el escenario de tantos atrevimientos de los políticos y sobre todo del gobierno ha sido un año en que hemos visto a José Ramón Peralta con unos comentarios que han sido totalmente desacertados cada vez que habla este hombre es un cero pero hemos visto las acciones del proceso del proselictismo y de la procura de convertir la campaña de tiempo que se vive aquí y lograron una ley de partidos que aunque no es la ley que se deseaba pero es la ley siempre voy a criticar ese 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 slogan o ese esa expresión de legisladores que teniendo la responsabilidad de legislar le tengan tan poco respeto al país y a la función que realizan y se puedan ellos pavonear de que por lo menos tenemos ley si no es eficaz si no resuelve y si trae consigo aspectos inconstitucionales no sirve y demuestran y demuestran que no tienen capacidad para ejercer la función de legisladores y está más que demostrado la deficiencia y la inclusión política partidaria y del estado en un poder que se supone debe de ser el orden regulador y de peso y de contrapeso pero aquí lo que hay es el poder del ejecutivo frente a sus legisladores y senadores y eso es santa palabra y el pueblo la sociedad bien gracias y peor aún que nosotros no hemos sabido inteligir un plan de contrapeso frente a aquellos que le hemos dado a través del voto la oportunidad de que nos representen pero no fue el voto para que hicieran lo que le deben a su santa gana en un congreso como lo están haciendo y todo para complacer al presidente al sector de poder y eso se ve bien aquí como que la política es eso están equivocados a todo esto se ha repuesto muy satisfactoriamente en los planes que tiene el expresidente Leónel Fernández que le ha dado en la diana en el proceso y competencia de su propio partido que en el pasado lo tenían a él como el pato malo y ya vemos que su propio partido y que era la oposición hizo lo que ha hecho el danilismo en contra de la moral y honra de un hombre que hay que demostrarle todo eso que ese grupo decía porque la verdad es que ni la ni las fuerzas de oposición tuvo nunca participación de todos esos atropellos morales que se intentaron solamente con el objetivo de que no se presentara porque sabemos que los delfines que se mandaron adelante a aspirar hoy son los grandes ausentes de la vida nacional dominguez brito donde está ni alcanza a ser visible en una encuesta para como se llama amarante amarante que es el adefesio más grande de la política no es temo temo por dios implicado en el caso de bre y dijo dos palabras que vaya y en el palacio se puso a temblar y inmediatamente lo sacaron ¿cómo es posible que un caso tan claro donde hay presidente y vicepresidente preso república dominicana que era la sede donde se repartían las coimas o las o lo como se llama los sobornos hayan dos o tres de lo que le dio la gana el gobierno para tener en vilo al sector de leonel fernández fue ayer llega a los 65 leonel fernández quien de forma jocosa dice que está en una vitalidad importante para seguir y donde recibió a todos y cada uno de los amigos pero hay algo que hay que advertirle al propio PLD adentro ayer fueron ausentes miembro del comité político en el cual él es el presidente porque mostrarle el afecto al amigo esa ausencia porque en el palacio estaban vigilantes como le pasó al fenecido Monchi que fue cuestionado esa noche porque fue al acto de leonel fernández en funglode como como miembro del partido y amigo y la presión fue tan grande que José Ramón Peralta lo llamó que él cogió un pique y terminó en el hospital y murió y eso se ha quedado ahí pero parece ser que ayer a funglode solo fueron los verdaderos amigos de leonel fernández y le inauguramos muchos éxitos y la verdad que ha cerrado en el espectro político para frenar al grupo que está en el palacio porque si no es así se van a mandar a mantener en el poder leonel fernández recibió el afecto de amigos y relacionados en funglode por sus 65 años a quien felicitamos también y le auguramos éxito y mucha vida y salud muchas gracias francis nos vamos a la pausa y volvemos no abandonen a sus amigos hay más gracias por continuar con nosotros en de mañana y ya llegando ya estamos jueves ya mañana el último día de este año para trabajo verdad entonces tenemos el lunes un resumen que lo vamos a empezar mañana y se va a continuar el lunes el lunes la verdad que mira el caso emily copó gran momento pero no sucedió en el 18 no 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 sucedió el caso más pintoresco el caso hollywood el caso más más grande que hayamos podido ver es el caso crinito dios mío que si sucedió en el 18 luego vamos a estar hablando y el otro de nagua que yo quiero escribir casualmente un libro sobre eso es interesante tú vas a una novela es interesante y ahora en este año el candidato que se dice porque en este caso perdón francis mantén la idea hay teatro también involucrado porque las escenas que él tenía que hacer ante los jueces eran escenas convincentes de deterioro de salud es un caso pero hoy termina la idea francis no me refería también al caso de del de nagua ah este fue de película del viejo oeste tremendo hoy quiero compartir con ustedes un tema de vanguardia energía limpia aquí en san francisco de macorís ustedes han sido testigos de lo que está sucediendo en algunos establecimientos comerciales ferreterías bombas bancos que tienen instalaciones de paneles solares que le permiten suplir sus necesidades mediante este sistema de energía limpia recientemente un banco nacional publicó que ya 42 de sus sucursales tienen energía limpia paneles solares instalados y que bueno todavía se puede hacer más eficiente todavía en las instalaciones que se están haciendo se puede hacer mucho más eficiente hay baterías mucho más a la vanguardia con litio de litio que lo hacen más eficiente ya también hay celdas fotovoltaicas más eficientes para la generación de este tipo de energía limpia pero si usted también a eso le integra la inteligencia artificial que está a la mano ya usable que usted pueda determinar mediante la inteligencia artificial y regular la temperatura apagar o encender a medida se estén usando diferentes cubículos o cuartos y que usted pueda desde su celular controlar todo lo que está pasando ahí dentro esto entonces le dará a usted mayor eficiencia para los empresarios franco macorizano y la empresa que están laborando aquí agreguen la inteligencia artificial a esto y entusiasmense de los demás empresarios y también las viviendas en trabajar energía limpia energía solar mi tema casualmente viene para hacer un llamado al gobierno central a que piense en reconvertir nuestro parque vehicular de uso masivo llámese autos eléctricos que piense en eso y que se vayan preparando nuestros jóvenes en los diferentes institutos para que puedan brindar este servicio nosotros no podemos continuar siendo esclavos del petróleo no podemos continuar siendo esclavos de los derivados del petróleo tenemos que ir buscando ventajas comparativas ventajas comerciales y una de las bondades que nos brinda la naturaleza en este ecuador en que nosotros estamos enclavados a 30 grados norte y 70 grados oeste es precisamente el sol nosotros tenemos altas radiaciones solares y dentro de nuestro territorio gozamos de zonas que tienen más de 245 días de radiaciones solares en el año con una conversión que puede llegar hasta 7 kilos hora de producción por metro cuadrado de células fotovoltaicas y esto no lo estamos aprovechando en las cantidades que debemos de aprovecharlo recientemente la empresa Tesla anunció la construcción de una planta de vehículos eléctricos en China más grande que San Francisco Macorí entera entero y esta es la tendencia del mundo porque ya no incluir en los permisos del ministerio de obra pública en los permisos de medio ambiente en los permisos municipales que la bomba traigan integrado en sus servicios dos o tres conectores de recarga de vehículos eléctricos ¿por qué no incluir en los permisos de construcciones de torres de construcciones de edificios de construcciones de apartamentos que tengan dos o tres cargadores eléctricos para vehículos eléctricos ¿por qué no incluirlo? ¿por qué no irse adaptando a los tiempos modernos a lo que está pasando a la tendencia mundial? y que realmente el retorno de ese dinero a través de los impuestos como se ha tratado sea una realidad y que pueda ser accesible mayor cantidad de pesos ¿por qué continuar con esta dependencia tan atante tan prisionera de los derivados del petróleo si nosotros no somos productores de petróleo si lo que tenemos es sol y está comprobado ya ya que empresas están ofertando un mega por 800 mil dólares llámese mil kilos watts hora generación eléctrica por 800 mil dólares no acaba ya y cuando usted coge la calculadora de su celular y busca lo que a nosotros nos ha pasado con Punta Catalina y no es por joder con el asunto de Punta Catalina es que es asqueroso es bochornoso lo que ha pasado con esa cosa 800 mil dólares no sé ni cómo llamarlo porque eso es lo que parece una letrina a 3 mil millones puede tener toda la tecnología del mundo pero lo que hay ahí hecho lo que se hizo ahí y la corrupción que hay ahí introducida y lo que se ha gastado ahí eso parece una letrina ¿y de quién es eso? mientras más se mueve más añade ¿cómo es posible? nosotros lo debemos tanto a los bichinis el pueblo si usted pone los 3 mil millones de dólares que eso va tiene que ser un 0 un 3 y 9 0 para que sea 3 mil millones y usted lo divide entre los 730 megas dice que eso va a producir que nunca va a llegar a eso no es 320 nunca va a llegar a los 700 y pico de megas esos son 4 millones punto 109 mil dólares 4 millones punto 109 mil dólares por cada mega por cada mega señores y hay empresas actualmente ofreciéndonos a nosotros 800 mil dólares un mega si usted multiplica los 730 mega que esa cosa de que va a producir por los 800 mil dólares usted está hablando de que eso debió de costar que se hace lo mismo con paneles solares se hace lo mismo con 584 millones de dólares Francia con 584 millones de dólares no con 3 mil no con 3 mil millones de dólares y todo eso ha ido al costo y a la costilla del pueblo Francia pero yo ahora eso es asqueroso terrible con este dato que tú nos das interesantísimo me puse en función de municipalista pero yo siendo alcalde de este pueblo procuraría abastecimiento de energía y que le paguen la luz al municipio y perfectamente podemos costearla y va a ser más barata que pagarle a Edenorte claro Edenorte le debe claro por el 3% de la ley 125 más la ley 176 al municipio más de 300 millones de pesos que rebajando la deuda que puede hacer el municipio en instalación eléctrica de las calles de las luces y alumbrado que no está toda la ciudad alumbrada porque es oscura ustedes la han visto ¿verdad? sí a nosotros nos quedarían más de 170 millones de pesos yo pagaría el 30% al técnico que nos haría el levantamiento y recuperaríamos y nos quedaría alrededor de 110 a 90 millones de pesos que puede usarlo en la en la en la solución de Cañada Grande para empezar a producir un cambio de la ciudad tú ves ese elefante blanco que tú estás viendo ahí que es Punta Catalina con 584 millones de pesos mira que ese proyecto ya lo tomé como un plan de gobierno municipal 584 millones de dólares Francis se pudo hacer una generación de 730 mega actualmente ahora lo grave de eso es Francis la esclavitud de comprar el bendito carbón todos los días y las comisiones cuánto habrán ahí en intermedio para que llegue al estado más de 100 millones de dólares todos los años todos los años todos los años todos los años más el mantenimiento de ese elefante blanco ay Dios entonces señores municipalidad antes de dar un permiso incluya gobierno que hayan servidores de cargadores para carros eléctricos esas facilidades para las energías limpias por favor no le hagan más trabas le han hecho todas las trabas del mundo todavía el pacto eléctrico no se ha podido hacer Francis reposa el suelo eterno del hielo dormido entonces tenemos que reorientar nuestro desarrollo nuestra economía y aprovechar nuestros jóvenes para educarlos en energía limpia educarlos en inteligencia artificial si eso es lo que tenemos de la naturaleza tenemos que aprovecharlo inclusive vender energía a otros estados bueno gracias Fulvio por un importante tema vamos a una breve pausa y ya regresamos con una importante entrevista con el doctor Sergio Romero que hablaremos de algunos tópicos rápidamente de el consumo de alimentos y cosas y los problemas gastrointestinales gracias por permanecer con nosotros aquí en de mañana ya estamos en el café caliente y tenemos a nuestro invitado el doctor Sergio Romero gastroenterólogo y vamos a hablar con él de algunos tópicos y de situaciones buenos días doctor gracias por venir no solo no solo compartir no solo compartir con este escenario con grandes amigos sino personas conocedoras de este medio y además ese público que siempre merece respeto de parte de nosotros y decirle que la navidad es un proceso es un tiempo es un tiempo que nosotros debemos no solamente ser comedido en algunas cosas que nos hacemos exceso si tú ves los números que han pasado en las últimas semanas hemos sobrepasado en cuanto a complicaciones debido a lo que el tema que vamos a hablar que muchas personas se descontrolan en esta época pero pensar que la época de la navidad es juntarse con la familia pensar que es el nacimiento del divino creador que es solamente un individuo en el mundo ha sido capaz de dividir la historia en antes y después el mundo en antes y después por más que en religión que usted tenga otras divinidades que usted crea usted tiene que pensar que no puede ser un tonto una persona que divide la historia del mundo y que también en el mundo entero se habla de antes y después todavía y estamos apegados a él en estos tiempos de navidad doctor hay muchos problemas con las ingestas que podemos decirle al pueblo dominicano yo siempre he dicho que las ingestas no son malas siempre que no sean muchas siempre que no sean adhesoras y cambios de sazones de manera frecuente durante todo el día mira sí es cierto lo que tú dices en esta época donde nos reunimos y el dominicano principalmente el latino pero el dominicano es cuando se reúne hay dos cosas que hace bebe come y habla alto está bueno si o no si no no hay reunión no si hay eso no hay una reunión y no ha pagado el malvete esta fecha exactamente y la fila y la fila larga el último día no es dominicano no es dominicano nosotros por tradición tenemos eso además que nuestras en gastroenterología cuando me preguntan doctor que puedo comer digo yo mira la comida no es mala comer no es malo lo que pasa que comer tiene algo que es si debemos de controlar que es la frecuencia con que se come y la cantidad con que se come y a la hora que se come ya entonces ahí es que tú tienes que saber entonces que es lo que pasa en navidad que es lo que pasa en esta época visita al primo visita a un vecino visita a los amigos vienen de de Estados Unidos vienen de cualquier latitud del mundo amigos hermanos familia entonces nosotros como tradición latina mientras estamos juntos estamos comiendo estamos disfrutando mezclamos sabores o tomando o tomando el alcohol el alcohol y la y comer se desligan mucho en el sentido de que uno puede ser que el que la comida de una forma u otra te pueda como dicen a mi me cae mal cuando yo como así me sofoco depende de la bebida hay bebidas como la cerveza cuando tú cuando tú tomas mucho y no ingieres y no ingieres alimento ahí viene el problema te da un problema pero cuando tú comes mucho y ingieres gran cantidad de alcohol también vienen los problemas o sea porque cuando comes cuando no comes el nivel de alcohol que es una una caloría vacía que tú es como dice como decía la salsa bebes ron sin bañarse bebes ron sin bañarse bebes ron sin comer eso eso es lo que significa eso entonces cuando tú no comes tus niveles de azúcar disminuyen viene el alcohol el alcohol de la zona de nasa degrada el alcohol rápido si tú te fijas que el emborracharse no es la cantidad de alcohol que tú te tomes es la frecuencia con que lo haces si es muy frecuente si tú te fijas otro trago exactamente viene si tú si tú sueltas el vaso y deja el tiempo si tú sueltas el vaso te emborrachas menos si te mantienes con el brazo en la mano te emborrachas más rápido porque la frecuencia porque la cantidad de alcohol que llega al estómago es una de las sustancias el alcohol es una de las sustancias que más se metaboliza más rápido que existe se metaboliza rápido en segundos ya está en tu torrente en tu torrente sanguíneo porque pasa el alcohol de cisgenasa que está en el estómago pasa al hígado inmediatamente a metabolizarse inmediatamente o sea tú tienes tú tienes una sustancia que es muy rápida compite con cualquier tipo de medicamento compite con cualquier tipo de comida o sustancia o energía que tú ingieras doctor y esa comida media libra de chicharrón una libra de chicharrón eso es lo que te estoy diciendo no solamente eso es lo que te sé y muy bueno lo que pasa es que tú te comes esa media libra de chicharrón y de repente llega a la casa y están haciendo una lasaña o viene un vecino y lleva o tú sales pongo con la casa del primo el pégase del primo de que tú llegas bueno aquí te tem mira lo que te guardé entonces tú comes más tú comes más y con frecuencia sin hacer la digestión de manera adecuada ahora bien la manipulación de los alimentos se manipulan muchos alimentos con manos contaminadas el agua porque si tú te fijas bien la gran mayoría de los problemas digestivos que surgen son problemas por contaminación y por exceso de la comida donde nosotros y muchas veces que se guarda y no se calienta tú sabes que la cadena de frío se debe mantener la gente cree que cadena de frío tiene que ver porque te mantiene frío sino la que tú mantengas la temperatura adecuada cuando una comida pasa de una temperatura a otra o sea de la nevera a la afuera o de fuera o a niveles de la nevera de la nevera tiene tendencia a ser como una placa de Petri la placa de Petri recuerda que cuando dimos química los cultivos de bacterias así mismo se convierte porque ahí tú tienes toda la energía ahí tú tienes carbohidratos ahí tú tienes ahí tú tienes azúcar ahí tú tienes de todo todos los nutrientes todos esos organismos reviven o viven exactamente nosotros tenemos también unos unos protozoarios que viven como viven con nosotros que son las áreas de las amebas y eso y qué pasa y qué pasa recuerden que tenemos una potabilidad por debajo de 60 del agua sí el principal vehículo de contaminación del mundo es el agua y si tú tienes un nivel de potabilización en un pueblo en un país por debajo de 60 que no llega ni siquiera a 80 hay problema dicen ellos que sale de allá de que en 90 porque la tubería es que la daña donde tú ves que la tubería de drenaje de aguas negras y la de agua están paralelas doctor y muchas veces perforadas perforadas y que contaminan una con la otra tomando en cuenta estos puntos que al momento de consumir también se deben de evaluar por qué se producen estos trastornos estomacales está la de contaminación mal manejo la falta de frío y la cadena y el aumento de las manifestaciones por pacientes que ya son que ya tienen problemas como gastritis aguda o crónica ¿qué recomendación tiene el médico para afrontar estos temas y que la gente pueda tomar las previsiones antes? la previsión es lo mejor porque sabemos que son después que se producen son enfermedades autolimitadas o sea que no son enfermedades graves pero son molestosas como yo le digo no matan pero mortifican degradan y te quitan la alegría de tu ambiente de tu navidad te la quitan entonces ¿qué es lo que debemos hacer? es primero tratar de hacer una digestión adecuada no comer tan frecuente y tan gran cantidad porque si tú comes frecuente tiene que ser en pequeñas cantidades no te hace tú comes cinco veces al día en pequeñas cantidades tú comes ocho ocho diez doce cuatro ocho tu última comida sólida y no te causa problemas en pequeñas cantidades ahora si tú en ese mismo horario te abrocha diferentes gran cantidad y diferentes sabores y diferentes movimientos y aparte de eso le sumas el alcohol que es la caloría que las calorías te olvides de tomarte tus medicamentos del azúcar te olvides de tomarte tus medicamentos de la presión porque las personas cuando dicen estamos en navidad se cogen un quince días sabáticos no quieren no quieren no quieren no si rompen las reglas si me tomo zapatillas no puedo beber rompen las reglas rompen todas las reglas está todo así exactamente sí entonces es verdad entonces tratar de que sus alimentos que vayan a ingerir que no estén muy manipulados que sean bien conservados y la frecuencia de la comida tiene que ser gradual las bebidas y también tenemos que controlar las bebidas porque nosotros ahora mismo nos brinda usted me brinda un whisky llegamos a la casa por aquí estamos bebiendo cerveza 400 y pico de intoxicados eso es lo que le estoy diciendo entonces hemos abusado de las bebidas alcohólicas porque en Estados Unidos en cualquier país de la Europa te venden la tora el alcohol que tú quieras pero tú no llegas a agarrar bebiste toda esa alcohol y salir a la calle y a manejar ¿cuántos accidentes tenemos este año? superamos bueno aquí hay lugares donde se vende a través de una ventanilla aquí hay lugares que no hemos podido entender y corregir ventanillas para que te vendan el trago en tu vehículo exactamente yo una vez vine a un extranjero amigo mío y él se tiró foto en un dry drug porque él dijo esto no lo voy a ver yo nunca en mi país no lo voy a ver porque si la ley lo prohíbe entonces tú permite que se venda la bebida una cosa doctor yo vi a alguien que se tomó un humemprasor y que puede empezar a beber no 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 eso es eso no es verdad es una protección me dijo él ¿qué tú haces con eso? él debe de tomar su humemprasor si tiene problemas de tipo gástrico una gastritis pero no es porque ese humemprasor lo primero que no va a evitar que se emborrache si bebió alcohol para el estómago pero hay bebedores que dicen que se tiran un chicharrón para hacer el estómago para el revetimiento y resistir no mira lo que pasa es que la grasa al ser el combustible ideal del organismo o sea el organismo tiene su banco su banco como tu guarda los 200 pesos que te sobran porque a nosotros no sobran más dientes 200 pesos no nos sobran a lo que lo podemos tener 200 pesos ahorrados el organismo tiene su única fuente de energía es la grasa por eso que engordamos nosotros si tu ingieres 2000 calorías y consumes 1500 esas 500 el organismo dice no esto no se pierde entonces donde él la guarda es en los adipositos en las células grasas por eso que engordamos entonces la primera fuente de energía cuando tu deja de comer ese ejercicio a consumir más calorías y a ingerir menos él dice no pero yo no voy a emborrar saca esa grasa y la convierte en energía que eso lo necesita entonces nosotros queremos que que nuestra población primero que coma de manera controlada y si ella va a tomar algún tipo de bebida que sea controlada y que no mezcle bebida muy bien que no mezcle bebida que no piense que la navidad es la última navidad que va a vivir sino que la navidad tiene otro sentido que es usted reúnirse con su familia hablar mucho comer lo adecuado y comer sobre todo sano porque la gente porque la gente dice no el chicharrón critica mucho el chicharrón pero para aquí muchas muchas comidas que hacen más daño que el chicharrón bueno gracias doctor por sus recomendaciones y su visita agradecido de mañana y sepa que este es un programa también somos vecinos no 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 importa entonces los vecinos se mandan cieguitos ¿sabes lo que el cieguito? no el cieguito es la comida que les mandaban estafada pues señores a ustedes las gracias porque nos han permitido desarrollar estas dos horas de su programa de mañana y mañana nos encontramos nuevamente Dios mediante en este su programa de mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor gracias en nombre de todo el equipo de este espacio de mañana y y y y y y